Te digo claro, claro Quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Saca lo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, eras Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Vámonos Vámonos Para todo el mundo, bajo el mismo sol Quiero que el mundo se una mi amor Quiero que el mundo se una mi amor Se una mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces es solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si haces la vida Si haces la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Eso Voy a vivir el momento Para entender Para entender el destino Para entender el destino Voy a entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Mi gente Voy a reír Voy a bailar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar La, 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 la Te digo claro, claro No es nada raro, raro Así se puede, amor Un mundo enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta el amor Se puede, amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Música Música Dame, dámelo Música Que pasa JLo Sácalo, malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor